¿Quién había de pensar que esto me pasara a mí? ¿Quién diría que a mi edad yo me enamorase así? ¿Quién había de pensar que precisamente tú en mi vida ibas a entrar como un volcán? Yo te di mi libertad por un poco de tu amor, sin imaginar jamás cómo te amaría yo. Yo te di mi libertad, lo que tengo y lo que soy, sin imaginar que habría un adiós. ¿Quién había de pensar que iba a quererte así? Yo que había ya jurado no volverme a enamorar. ¿Quién había de pensar que iba a perderte así? ¿Quién había de pensar en un final? Cada día pienso en ti y en la absurda discusión, el orgullo provoco, enfriando nuestro amor. Yo no sé vivir sin ti, sé que sientes como Dios, solo espero que me digas vuelve amor. ¿Quién había de pensar que iba a quererte así? Yo que había ya jurado no volverme a enamorar. ¿Quién había de pensar que iba a perderte así? ¿Quién había de pensar en un final? Cada día pienso en ti y en la absurda discusión, el orgullo provoco, enfriando nuestro amor. Yo no sé vivir sin ti, sé que sientes como Dios, solo espero que me digas vuelve amor. ¡Suscríbete al canal! La, 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 la...